Tras el ataque armado, perpetrado en un balneario del municipio de Cortazar, donde murieron siete personas, entre ellas un menor de edad, el obispo de la diócesis de Celaya, Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, lamentó que ahora la violencia haya entrado a un espacio recreativo como este y exhortó a la sociedad a no ver como algo común estos eventos. El prelado resaltó que cada día son menos los espacios donde las familias pueden congregarse a convivir de manera sana y sin riesgos, por lo que exhortó a las autoridades de todos los niveles a procurar estos lugares y evitar que la delincuencia se apodere de ellos. Centros recreativos, centros familiares, centros de encuentro de grupos humanos, de familias, de pueblos, de turistas, que deberían, y es todo, pues pienso que las autoridades, tanto municipales, estatales, federales, pues deben proteger y cuidar estos lugares de convivencia familiar. De la misma manera, lamentó lo ocurrido y envió su pésame a las personas que sufrieron la muerte de sus seres queridos. Además, ofreció el apoyo espiritual a los afectados, tanto por la agresión, como quienes la presenciaron. Ellos ofrecemos nuestra oración y ofrecemos también una palabra de aliento a estas familias, a las familias que sufrieron esas pérdidas de los seres queridos. Y a quienes quedaron lastimados, espantados, dolidos por esta situación, pues también mandamos nuestra cercanía, un saludo y pues ofrecerles también alguna ayuda, algún aspecto de eso, pues abrimos también las puertas de nuestras iglesias, las puertas de las parroquias ahí vecinas, a este palmeaño de la palma ahí en Portazán. Asimismo, el obispo pidió a quienes delinquen y continúan generando mal y dolor a la sociedad a tener cuidado con la gente y respetar estos lugares de sana convivencia. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.